¿Qué es la inteligencia artificial? Y a partir de ese momento yo seré realmente la nueva conductora de este canal y aprenderás mucho más de Figma porque Raúl, la verdad, está ya un poco en la decadencia de su vida. El canal mola, pero prefiero ver a Ibai. Este canal necesita un cambio y yo con mi elegancia puedo dárselo. Figma ha sido comprada por Adobe para que el futuro del diseño sea para diseñadoras como yo y no para niñatos de 20 años que no saben ni cómo encender el ordenador. Creáis o no a mis amigos, vamos a ver qué herramientas tenemos en Figma para poder empezar a hacer estos primeros contactos con la inteligencia artificial. Así que venga, si os quedáis os cuento unos cuantos que ya tenemos disponibles en formato de plugins. Venga, pues vamos a ver un poquito qué es lo que Figma tiene ahora mismo para poder utilizar inteligencia artificial dentro de la herramienta. Pero bueno, ya sabéis que por ahí fuera está empezando a aparecer de manera súper efervescente montones de herramientas para poder probar este tipo de cosas. Como podéis ver en esta página que os animo a visitar, pues tenéis un repositorio de la mayoría de herramientas para poder hacer de todo. Desde edición de foto que ya habíamos visto aquí en el canal, para quitar fondos o para lo que es hacer código, para escribir textos, para copies, publicitarios. Tenéis también la opción vídeo. Es decir, que tenemos un montón de herramientas en las que ya la inteligencia artificial está empezando a dejar su huella. Y bueno, creo que el boom sobre todo ha venido desde la aparición de lo que es el chat GPT, ¿no? Todo lo que es el mundo de Google ofreciendo un chat bastante humano, por decirlo de alguna manera, que si lo habéis probado, pues la verdad es que tiene muy buena pinta y que está ayudando un montón, ¿no? De hecho, ya sabéis que se pueden hacer cosas muy interesantes como luego veremos. Pero bueno, mirad, yo le voy a preguntar aquí a nuestro chat GPT, si no lo habéis probado antes, que si la inteligencia artificial y su aplicación en Figma acabará con la profesión de diseñador. Y vamos a ver lo que dice el motor entrenado de Google, ¿no? Nos dice que no necesariamente... Y bueno, veis que va a lanzar un mensaje como a medio camino, ¿no? Un poco ambiguo, diciendo que bueno, pues puede que acabe con algunas tareas repetitivas y rutinarias, pero que seguramente, pues obviamente no podremos o no se podrán acabar, ¿no? Profesiones creativas como la nuestra porque sigue necesitando ese toque humano que nos da un poco el trabajar desde el cerebro, ¿no? Y que sepáis que, bueno, pues si yo le pregunto que haga, haz una iteración más apocalíptica, apocalíptica, que le voy a poner aquí, ¿vale? Es decir, que se ponga un poco más duro. Vamos a ver si dice o qué nos dice. Y como veis pone aquí que no va a hacer ningún tipo de comentario alarmista. Parece esto como si fuera un político. No voy a hablar de esto. Y bueno, pues como veis, es verdad que si lo volviera a preguntar seguramente acabaré diciendo o comportándose de una manera un poquito más a medio camino de las dos cosas, pero que sepáis que bueno, que este motor está siendo muy interesante sobre todo para poder redactar todo tipo de textos y sobre todo tener quizás opiniones de una manera mucho más, pues eso, humana, ¿no? Que es lo que busca. Todo el revuelo que tiene estos últimos días también a la comunidad un poco nerviosa es que también resulta que Figma ha comprado a Impira, ¿vale? Que es esta, una empresa de San Francisco que su especialidad o que su, digamos, centro de funcionalidades o de, digamos, centro de operaciones y demás está centrado en el Machine Learning y en el trabajo con lo que es datos y la extracción de esos datos de una manera, pues al estilo de lo que hacían los OCRs y este tipo de cosas, ¿no? Pero de manera, obviamente, pues muchísimo más avanzada. Entonces, como veis, si todavía podéis acceder a alguno de los vídeos que tienen por YouTube, ahí tenéis cómo esta herramienta se encarga sobre todo de extraer datos y de poder de alguna manera darles una estructura en base de datos. Bueno, pues parece ser que después de esto mucha gente se ha puesto muy loca a pensar que posiblemente esto sea el fin de los tiempos de las herramientas de diseño y, bueno, pues por eso hemos comenzado esta pequeña píldora hablando de si será el final del mundo del diseño. Según dicen, Figma ya sabéis que además traquea o analiza todo lo que los usuarios hacen, con lo cual una combinación de traqueo más inteligencia artificial, pues puede acabar haciendo tareas de una manera súper sencilla en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo no soy tan apocalíptico como siempre os digo, pero bueno, habrá que estar atento a todos estos movimientos que están surgiendo, ¿vale? De todas maneras, yo lo que quería era ver algunas herramientas de inteligencia artificial que ya están funcionando en Figma. Las más famosas son estas que veis aquí, ¿no? Magician, que sabéis que pertenece a Diagram, uno de los estudios que está haciendo plugins más interesantes para la comunidad, sobre todo relacionados con automatización. Eso sí, de momento solo está disponible por lista de invitación y, bueno, pues lo que va a permitir es generar iconos, generar sobre todo también textos y generar imágenes. Pero todo esto también se puede hacer con algunas herramientas que ya existen en el mercado de plugins de Figma y que son gratuitas. Por ejemplo, tenéis Muse, que lo que permite es, ante un texto, ahora probaremos un par de ellas si queréis, pero permite lanzarte sugerencias de un texto que tengas, con lo cual muy interesante, sobre todo para los que trabajáis en el lado más del Joyce Writing y ese tipo de cosas, aunque obviamente nunca vais a desaparecer tranquilos. Luego también tenéis las que tienen que ver más con todo este rollo que hemos tenido este año atrás de la generación de imágenes a través de Dalí, de todas estas herramientas también de inteligencia artificial que funcionan muy bien, igual que Picon y también tenéis alguna otra que de momento sigue siendo muy defectuosa y que demuestra que nos queda todavía bastante por ver en este mundo en cuanto a perfeccionamiento de la herramienta, que es la de Figma Autoname, que es esa herramienta que se puso de moda también hace unos meses y que supuestamente te elimina o te renombra de una manera mucho más intuitiva o precisa el nombre de tus capas. Ya veréis que probaremos un par de ellos, siguen siendo completamente defectuosas, con lo cual tranquilos porque nos quedan años para poder vivir de esto o por lo menos si evolucionamos, pues seguramente estas tareas que sí que es verdad que siempre han sido más repetitivas, pues se harán por esta herramienta y listo. Así que vamos a probarlas, vamos a probarlas. Vamos a ver dos o tres plugins que ya incorporan la inteligencia artificial para poder hacer cositas dentro de Figma. Uno de ellos, el primero, vamos a empezar, si os parece, por Ghost Artist, ¿vale? Este plugin lo tenéis en la comunidad y es muy sencillo de usar porque básicamente lo que nos lanza. Bueno, la mayoría de estos plugins obligan a hacer un login, ¿eh? Así que tenéis que logaros antes, pero una vez que lo hacéis ya es muy sencillo. De hecho, mirad, tenéis esta zona de lo que podría ser, ¿no? La zona de escritura, que es donde se escribe el prompt, que se llama, que es un poco la descripción, ¿no? De lo que quieres que dibuja. En este caso, le vamos a decir la que viene por defecto. Ahora probaremos otra. Un astronauta montando en bicicleta. Pues le vamos a dar y como veis, en bastante poco tiempo, no suele ascender a más de 10 segundos, nos ha lanzado un montón de imágenes con ese prompt que es el de, pues eso, un astronauta en bicicleta por la luna. De todas maneras, si queréis, podemos probar algún otro para que veáis. Pues yo que sé. Vamos a poner algo así como Donald Trump eating pizza. ¿Vale? Vamos a ver. Le damos. A ver si aparece. Está dibujando, está pensando. Y como veis, ahí tenéis algunas también de las imágenes que ha traído. ¿Vale? Ya sabéis que, bueno, la calidad de estas imágenes suele ser siempre, de momento, pues bastante un poco, como dicen, ¿no? Típicas de inteligencia artificial. Pero bueno, en breve, seguramente, podremos tener cosas mucho más interesantes y mejor, ¿no? Y más perfeccionadas, sobre todo, por cómo funciona todo el mundo de entrenamiento de inteligencia artificial. De hecho, si queréis, ponemos en español, si queréis, vamos a poner Madrid lleno de fuego por sus calles. ¿Vale? Esperemos que no pase, pero bueno, le damos. Y veis que también suele o permite, obviamente, el hacer, ¿no? Lo que serían imágenes en español o lo que fuera. ¿Vale? Ahí tenéis algunas imágenes. Y bueno, ya sabéis que esto no deja de ser, de momento, más que algo anecdótico. Pero bueno, poco a poco. Pero veis que la herramienta funciona ágil y rápida y es verdad que suelen tener todas un límite, revisadlas, digo, un límite de usos. ¿Vale? De momento, esto es GhostArtist, que también es bastante interesante. Otra que se llama Peacom, que es esta. Pero bueno, básicamente las dos lo que se encargan es de, ¿veis? Aquí vamos a decirle, pues eso, un gato comiendo pizza. ¿Veis que esta lo que tiene es el tiempo para poder ver lo que tarda en que ese prompt se convierta en imágenes reales? Y bueno, pues a veces tarda un poco más, un poco menos. No suelen tardar más de 20 segundillos, por ahí. Depende. Las primeras veces puede que algo más. ¿Vale? Porque necesite arrancar algún tipo de tecnología. Pero bueno, ahí veis que hayan salido algunas. Esta me diréis que no tiene mucho de gato comiendo pizza. Pero sí que es verdad que aquí tiene una zona que es la zona de modificadores, en la que lo que podéis hacer es marcarle algún tipo de, pues eso, de filtro, ¿no? De cómo queréis que enfoque lo que sería la generación de esas imágenes. Y también tenéis la opción de buscar incluso en sitios donde ya están así, en Léxica, Stable Diffusion. Sabéis que es una de las herramientas más habituales que tenemos para hacer todo esto. Y sabéis que allí la gente está dejando sus descubrimientos o sus, digamos, imágenes que generan con sus propios sprong. Y bueno, le he dado una vez más, por si esta que hemos marcado con estilo Monet de un gato comiendo pizza. Que por otro, el tema es que creo que no estaba escrito, aunque me aparecía ahí. No sé si automáticamente coge cualquier tipo de imagen. Pero vamos, en principio, sí que debería aparecer una imagen muy similar a lo que el prompt, como podéis ver, tiene. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Veis que la herramienta funciona perfectamente. Y bueno, pues estas son dos de las más habituales si estáis trabajando con la generación de imágenes a través de inteligencia artificial. ¿Vale? Pero también he dicho que lo podéis hacer con textos. Así que vamos a probar el Muse, que es la herramienta con la que vais a poder hacer esto. ¿Vale? Muse también es una herramienta que lo que permite es, básicamente, hacer lo mismo, pero con textos que tengáis en vuestras capas. Por ejemplo, si tenéis aquí un texto que pone, pues, que ponemos Figma y el futuro como herramienta. Vamos a poner algo así. Que es que es fatal, ya lo sabéis. De diseño con inteligencia artificial. Pues, como veis, esta herramienta lo que permite es elegir diferentes tonos de voz, incluso si queréis que pueda utilizar, pues, eso, un lenguaje más conciso, más específico. El tema es que le dais a generar sugerencias y, como veis, aquí a la derecha, en esta pequeña zona que aparece del plugin, veis que aparecen, pues, algunas sugerencias para poder cambiar ese pequeño copy que veis. ¿Vale? Así que, como podéis ver, es traerse un poco lo que es el chat CPT a Figma a través de esta ventana y de lo que sería este tipo de plugin que tenéis para poder usar y que es Muse. ¿Vale? También. Y, bueno, yo creo que el último, si queréis, y ya lo dejamos para que podáis probarlo vosotros mismos, es el que os decía de Autoname. ¿Vale? Cuidado con este plugin porque, a primera vista, puede parecer que es una maravilla por lo que sugiere que hace. ¿Vale? Porque realmente está pensado para, como veis aquí, seleccionar capas y que las renombre, pero, claro, tienen que ser muy básicas o tienen que ser componentes muy sencillos. Por ejemplo, si yo hago aquí un botón muy rápido con Autolayout, ¿vale? Le damos a Autolayout, lo vamos a pintar de color para que parezca un botoncito, ¿vale? Le cambiamos esto a color blanco, ¿vale? Esto, imaginaos que es un, pues eso, que fuera un botón, ¿vale? Y nosotros no le hemos puesto el nombre ni nada porque le hemos llamado Frame 1, ¿vale? Pues, depende de cómo fuera la forma, pero este plugin lo voy a hacer de una manera muy sencilla, ¿eh? Pero cuando le da esa Name, vais a ver que, como que detecta qué tipo de elemento es y le asigna al nombre que tenía como Frame, ¿vale? Recordad que lo que teníamos antes era Frame 1, ¿no? Porque no le hemos puesto nombre, muy habitual. Pues lo que hace es que detecta el tipo de componente que es y le asigna nombres. Pero, bueno, tampoco le pongáis mucha ilusión a esto porque, en muchos casos, sobre todo si tenéis estructuras complejas, pues es complicado, ¿no? Que todas las capas se renombren de una manera coherente. Pero, bueno, probadlo porque, a lo mejor, con lo que es el uso, tienen un montón de descargas, pues a lo mejor acaban perfeccionándolo bastante más. ¿Vale? Una cosita más antes de irnos. También, sabéis que una de las cosas también que nos puede, es muy interesante, el artículo de Edward, que es uno de los contribuidores más interesantes que había últimamente en el panorama de Figma y lo tenéis por su Medium, ¿vale? Así que acercaros a su Medium porque tiene un montón de cosas interesantes. Es muy interesante para empezar el año que os lo leáis porque ha hecho un experimento que le ha quedado muy bien, además, y que tiene que ver con cómo usar el chat GPT que hablábamos al principio del vídeo para el uso o para lo que es toda la estructura de tokens de un sistema de diseño. Así que, no quiero destriparoslo, pero que sepáis que es muy interesante cómo le pide a la herramienta que le estructure toda esa serie de niveles que tenemos en nuestros sistemas de diseño y cómo le genera esa parte tan, a veces, cansina, aburrida, que es la degeneración de la nomenclatura de tokens, ¿no? Así que, bueno, echarle un vistazo porque, como podéis ver, ya no solo los plugins que hemos visto, sino todos los futuros posibles que le damos a esto van a hacer que podamos, quizás, esas tareas repetitivas, pues quitarlas de nuestras vidas, salir antes del curro y dedicarlo a cosas más interesantes, ¿no? Así que, bueno, pues hasta aquí un poquito la introducción. Seguimos con Figma y un montón de cositas después. Y, bueno, pues hasta aquí lo que veníamos a contar. Un poco el uso de la inteligencia artificial y si de verdad será posible en el futuro sentarse a mirar la pantalla mientras le dices lo que quieres diseñar. De momento, nos toca seguir luchando con un montón de componentes, con un montón de horas, con un montón de clic, 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 de ratón. Y, bueno, pues nada, si vamos viendo que esto mejora, os lo iré contando por aquí. O a lo mejor os lo cuento yo. Ya veremos. Así que, venga, nos vemos en la siguiente. Chao.